Muchísimas gracias, muy buenos días para todos, señores. Ante los rumores que ha habido durante las últimas horas de una posible alianza entre la oposición, pues el día de ayer el partido Fuerza del Pueblo desmintió esos rumores. Y entre una reunión, una posible reunión entre el expresidente Donel Fernández y Danilo Medina por una posible alianza de cara a las elecciones de 2024. Mientras tanto, diputados así como regidores de ambos partidos, tanto de Fuerza del Pueblo como del PLD, han realizado denuncias en conjunto para atacar al gobierno. Y continuamos hablando de política. Y es que la Comisión de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno pues envió un listado de los aspirantes a precandidaturas a la Embajada de los Estados Unidos, la Procuraduría, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras instituciones para fines de depuración. El ministro de la Administración Pública, Darío Castillo Lugo, informó que en las próximas semanas también se van a reunir para tomar una decisión sobre los funcionarios públicos que aspiran a cargos electivos, quienes deben tomar una licencia de sus funciones durante la campaña, según la Ley 20-23 de Régimen Electoral. Y representantes de la sociedad civil, así como también representantes de las iglesias, califican como un absurdo el hecho de que los legisladores pretendan que se extienda la actual legislatura. Así también entienden que es un acto de irresponsabilidad, la posibilidad de que pudiera haber una legislatura extraordinaria. También lo ven como un incésatez debido a que, según estos sectores, ese tiempo solo se utiliza para aprobar leyes que están a merced de sectores particulares y no de la sociedad en general. Y continuamos hablando del Congreso Nacional, y es que ha estado monetizado en los últimos días, y es que el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, así como también unidos algunos del PLD, del PRM y del Partido Liberal Reformista, pues han manifestado que la provincia de La Alta Gracia representa un total abandono de las autoridades, incluido obras iniciadas en este gobierno. Los congresistas mencionaron problemas como la reconstrucción del puente, la otra banda, el salado, luego de su caída. Existen también problemas de energía eléctrica, la falta de cupos para la inscripción de estudiantes, entre otros, y pues están pidiendo la solución de estos males en la provincia de La Alta Gracia. Bueno, y seguimos hablando de política, y es que en los próximos días, pues se van a publicar, así pues lo han mencionado, los resultados de las auditorías que se realizan a las distintas instituciones del Estado. Así lo ha informado el Contralor General de la República, Félix Antonio Santana García, declaró que esas pesquisas son con el objetivo de transparentizar el rol de las instituciones gubernamentales. Cambiamos de tema y nos vamos al sur del país, y es que al Cibao más bien, y es que en Santiago la dirección central de la policía, pues informó que 23 de los 150 agentes policiales cancelados en nivel nacional, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones corresponden a esa sede policial que comprende las provincias de Santiago y también la provincia de Espaillat. Y en Monte Plata, pues los residentes de Guanito, eso es en Valle Aguana, piden el arreglo de sus calles, y es que miren las condiciones en que están cubiertas de barro, imagínense esta situación cuando llueve, el lodo hace intransitable esa localidad. Y en la provincia de Espaillat, los residentes del sector Manuel Rodríguez, en la parte baja del municipio cabecera de esa provincia, exigen a las autoridades competentes la construcción de gaviones en ese sector, ya que explican que las calles principales se han derrumbado casi por completo. Y bueno, con esta información finalizo deseándoles a todos un feliz fin de semana. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve.